Santa Sede, palabras del Papa Francisco a los nuevos cardenales. En un solemne consistorio público ordinario celebrado el pasado sábado, el Papa Francisco creó a 21 nuevos cardenales y compartió una inspiradora visión para el futuro de la Iglesia. Durante la humilidad, el Papa instó al Colegio Cardenalicio a actuar como una orquesta sinfónica dentro de la Iglesia. El Papa alentó a los cardenales a considerar esta propuesta con la confianza puesta en el Espíritu Santo como maestro interior y guía del camino común, pues él es el creador de la variedad y la unidad, la armonía misma que se busca en la Iglesia. Después de estos reflexivos momentos, el Papa procedió a la creación de los 21 nuevos cardenales, pronunciando sus nombres uno por uno, ante una plaza llena de fieles que vitoreaban. Los nuevos cardenales, conscientes de su papel como servidores y no meros funcionarios, renovaron su adhesión al Papa y al credo de la Iglesia Católica, reafirmando su compromiso con la fe y la comunión con la Iglesia. La ceremonia culminó con la imposición del birrete y el anillo cardenalicios a los nuevos purpurados, simbolizando su responsabilidad de defender la fe cristiana, promover la paz y la unidad en la Iglesia y trabajar en favor del pueblo de Dios. Este acto, marcado por la solemnidad y la tradición, subrayó la importancia de la colaboración y la armonía en la Iglesia, como lo expresó el Papa al compararla con una orquesta sinfónica. ¡Gracias!